Uh, leile, turubu dibi 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 leile, turubu dibi 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 leile, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ese sueño que yo te conté al amanecer Este aquí me tienes pa' lo que haga falta Este coser tus cicatrices con trocitos de mi piel Nada es suficiente, ya lo sé Se te olvida, se te va de la memoria Esta manera de quererte como un loco Y te quedas solo con lo malo de la historia Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida Aunque me haya pasado la vida Espeñando pedacitos de mi alma Pa' que nunca te faltara la sonrisa Para ti eso ya quedó sin importancia Y es que nada es suficiente, ya lo sé Se te olvida, se te va de la memoria Esta manera mía de quererte como un loco Y te quedas solo con lo malo de la historia Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida Voy a traerte las playas de Cadiz Y hasta tu jardín Voy a bajarte el universo entero para ti Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida